¡No está lloviendo! ¡Claro que no está lloviendo! ¡Mira! ¡Está bonito el clima! ¿De qué estás hablando? ¡Ay, qué bonito está aquí! ¡Más qué bonito! ¡Ya! ¡A ver, decidamos qué película vamos a ver! ¿Qué? No sé. ¿Qué? ¡Yo! ¡Tú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero qué pasa! ¡Que estoy celoso! ¡Cállate tú! ¡Que te acabas de dar un beso explosivo con Aladina! ¿Qué te pasa? ¿A dónde se fue? Bueno, sube. ¡No, no, no, no! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡Chao, morita! ¿Qué haces? ¡No vayan! ¡No vayan! ¡Morita! 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 ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué tiene grigoles, morita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenemos qué? ¿De qué hablas? ¿De qué cosa? ¿Qué es esto? ¡Qué cosa! ¡Morita! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡Ya súbelo por favor! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, Bení? ¡No vayan! ¡Baja para acá! ¡Aquí! 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 ¡Ya! A ver, van a decir qué película a ver o no! ¿Y en qué te lo desarmamos la película? ¡No! ¿En qué te lo desarmamos? ¡Aquí te lo desarmamos! ¡Aquí te lo desarmamos! ¡Aquí te ríes! ¡No! ¡Me metí en el reloj! ¡Ah! ¡Cremo! ¡Au! ¡Ya no eres un reloj! ¡No eres un reloj! ¿Pero por qué rompas el reloj, morita? ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! Espérate, mira ¡Yo tengo una idea! ¡Yo puedo hacer un reloj! ¡Lo pusiste súper bien, eh! ¡Ya cállate, Bení! ¿Qué quieres, Timo? Mira, yo puedo hacer la película, la obra de teatro ¡A ver! ¡Una vez! ¡Un niño! ¿Qué? ¡Agarró una pecera! ¡Y se la comió! ¡Y se metió! ¡Ay! A ver, ¿cómo lo haces? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Tu película no tuvo mucho rating, ¿verdad? ¡No se metió la pecera! ¡Yo lo hago! ¡Yo lo hago! ¡A ver tú! ¡Un niño! ¡Que se metió! ¡No! ¡Ay! ¡Son muy tontos! ¡Son muy tontos! ¡Ay! ¡Son muy tontos! ¡Recórcholis! ¡Ya! ¡Ay! ¡Mírenme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Están gritando! ¡No! ¡Es la alarma! ¡Es la alarma! ¡Es la alarma! ¡Vamos! 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 ¡Corran! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga! 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 ¡No es una mujer! ¡Es la alarma! ¡Cállate! ¡Vamos! 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 ¡Soldado! ¿Qué pasó? ¡Soldado! ¡Ahem! 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 ¡Buena! ¡Soy el Soldado 42! ¡Vale! ¡Esto tú! ¡Queremos hablar contigo! ¿Tú, soldado! ¿Qué pasó? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Tú? ¿Tú? ¿Pero con qué tenemos que hablar? ¿Con cuál? ¿Tienes que hablar con mi jefe? ¿Eso atrás es el más fío? ¿El que tiene los brazos grandes? ¡Este! ¿Este? ¿Quién? ¡Hola! Soy el Soldado 48 Ok, soldado No tengo una misión importante para ustedes ¿Hablas igual que todos? ¡Ya lo sé! Porque todos somos hermanos Bueno Ok Les voy a contar lo medio del día de hoy Ok ¡A ver! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡Pero mírenos a nosotros! ¿Por qué le hablas al otro soldado? ¡Soldado! ¡Soldado! ¡No te mueras! ¡No te oyes! ¡Vamos! ¡Ya lo corro yo! ¡Ya lo corro! ¡Ya lo corro! ¡Ya vea! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente, soldado! ¡Vente! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está Timo! ¡Calma! ¡Ya! ¡Ay! ¡Morador! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! 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 ¡Bueno! ¡A algo le pasa! ¡Un buen carreroco! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, se puede dar la misión ¿Qué pasó, soldado? Tienen que ir a salvar el mundo Porque tenemos una amenaza Por la noche sale la luna, maldita ¿De qué estás hablando? ¿A dónde tenemos que hacer? ¿De qué estás hablando? Tienen que salvar al mundo de esa luna ¿Qué es salvar al mundo? ¿De qué estás hablando? Tienen que salvarlo porque esa luna es mala Hola, chicos, ¿cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo Tenemos un Instagram que está aquí Y está en la descripción Así que los que aún no me siguen Mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí Así que vayan, vayan los que tienen Instagram A seguirme a Instagram Y van a enterarse de muchas cosas nuevas ¿Ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter Y que me pueden ir a seguir por allí Que ahí estoy publicando muchas cositas También interesantes Que no les cuento en otro lugar Así que vayan a seguirme en Twitter Aquí está Pongan seguir Y listo No se olviden también de activar la campanita en Twitter Y envíenmelo por un tweet Y estaré dándole retweets a todos ustedes Que hagan cositas así como ella Así que no se olviden En la descripción está también ¡Soldado! ¿Qué estás hablando? ¡Soldado! Estoy contándote una información confidencial ¿Pero cómo va a ser la luna así? ¿No ves que la luna está bonita? Bueno, ese es el sol No lo sabemos Es una amenaza que no detectamos en nuestro sistema operativo Windows 8 Ok, entonces ¿Qué? Tienen que ir donde el mago Él les dará la visión ¿El mago nos va a decir qué hacer para salvar a este pueblo mermelada? Exactamente El mago se nos dirá ¿Qué estás haciendo? ¡Venny! Tienen solamente 5 minutos para hacerlo Ok, chicos Escúchame, escúchame, escúchame Tenemos que ir con el mago Tenemos que ir con el mago ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Pero! ¡Au! ¿Qué les pasa? ¡Vamos, comen! ¡Pero vengan de golpearme! ¡Yo puedo ir! ¡Aquí me la palabra! ¡Y ni la suena de su vida! ¡Pero! ¿A dónde vamos? ¡Pero, pero, pero! ¡Están locos! ¡Al magis! ¿A dónde vamos? ¡Ven! ¡Ya dejen de empujarse! ¡Ale! ¡Ya dejen de empujarse! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, te voy a killar, Ale! ¡No, no, no, no! ¡No, moreta! ¡Ah, verdad que no! ¡Verdad que no! ¡Verdad que no! ¡Ale! ¡Hala! ¡Pues toma! ¡Ah, tenías que ser tú! ¡¿Ale, tenías que ser tú! ¡Tenías que ser tú! ¡Vente por allá! ¡Vente por allá! ¡Vente por allá! ¡Vente por allá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué sobrevivió? ¿Qué sobrevivió? ¿Qué sobrevivió, moreta? ¿Dónde está? No sé, no sé. ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? No sé si se fue. ¡Qué sobreviví! ¡Ay, no! ¿Dónde? ¡Pero cómo se soltara! Mientras que viene, vamos a hablar con el mago. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dónde, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Mago, mago, mago! ¿Qué pasó? Buenas, soy el mago. ¿Quién los mandó? Nos mandó a los soldados. Dice que tienes una amenaza para nosotros. Bueno, les voy a contar. Es algo muy confidencial. Solamente puede quedar en nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasa, soldado? ¡Mago! ¿Por qué se muere? ¡Venga! ¡Venga, se habla! ¡No te burles de su voz! ¡Me están burlando de mí! ¿Por qué se burlan de mí? ¡Es el taquito! ¡No! ¡Ya! ¡Mándense ya! ¡Es que en la noche va a caer la luna! Pero no va a ser normal. Para nada. Y si a la luna quieren matar... ¿Está la luna poseída? Está muy poseída. Por la bruja del 44. Así que tienen que ir a solucionar el problema. Si no, el pueblo se muere. ¿Tenemos que matar al monstruo para que se salga el esto? ¡No termines! ¡Terminela! ¡No, nena! La luna tiene secuaces. Y esos secuaces son muy peligrosos. Pero tenemos que matarla para que la luna regrese a la normalidad. Así es. Si no, el pueblo va a caer en ruinas. ¡No, no, no! ¡Morita! ¡Ven! ¡Uno! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo que pasa! ¡Ya lo que pasa! ¡Pero qué le pasa! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cálmense! ¡Escúchame! ¡Júntense todos! Tenemos... Escúchame, tenemos... La luna aparece obviamente en la noche. Así que vamos a dormir todos hoy día juntos. Hay que preparar... Ajá, exacto. Hay que preparar nuestras armaduras. Y cuando tengamos nuestra armadura y nuestras espadas, vamos al ataque a buscar ese sexuaz súper grande. Ese jefe, ¿lo matamos? ¡Sí, sí! ¡Y podemos recuperar la luna bonita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tengo una idea! ¿Qué? Cada uno vamos a sus casas y nos vemos en el medio del mapa. Ok, ok. ¡En la noche! ¡En la noche para ir a mi casa! ¡Adiós, ay, ay! ¡Morita! ¡Adiós! ¡Chao, Benny! ¡Nos vemos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mátalo, mátalo! ¡Pígale, pígale, pígale! ¡Pígale, pígale! ¡Cómo pueden estar distraídos en eso! ¡Mora! ¡Ya acabó la partida, Mora! ¿Pero qué? ¡Ya es de noche! ¡Es de noche! ¡No tienen miedo! ¡Recuerden la luna! ¡Ay, sí, ya tenemos que ir a ella! ¡Yo no quiero salir! ¡Yo no quiero salir! ¡Pero! 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 Escúcheme, tenemos que derrotar al malo de la luna. ¿Por qué? Así podemos hacer que la luna vuelva a la normalidad y que no le pase nada, pueblo. ¡Paparita! Yo escuché que tu mamá tiene una armadura guardada. ¿Sí? ¿Dónde? Aquí no hay nada. No sé, no sé. Aquí los cargos. ¡Oh! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Agarren todos su armadura! ¡Agarren todos! ¡Dónde, dónde! ¡Aquí, aquí! ¡Agarren, agarren, agarren, agarren! Oye, pero somos cuatro y ya hay tres. ¡No, no, ya tengo! ¡Ya tengo acá, ya tengo acá! ¡Ahí está, listo, ya estamos! ¡Vamos a agarren, 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 agarren todo eso! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Somos niños de la noche! Ok. ¡No, no, ¡dispárenlo ahorita! ¡No! Esto es para probar, mira. Ok. ¡Es para los enemigos! Escúcheme, escúcheme. Escúcheme. Vamos, vamos a salir y vamos a buscar a esos monstruos y al jefe para derrotarlo, ¿ok? ¡Sí! ¡Preparados! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! Pero vayamos a los niños. ¡Vemos a salir como ninjas! ¡Aquí, tenemos que ir suave! ¡Exacto, exacto! ¡Vamos, vayamos suave! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Pero qué! ¡Oh, no! ¡Mira la luna! ¿Qué? ¡Mira la luna! ¡No, qué miedo! ¡La luna! ¡No! ¡No, no! ¡No llega! ¡No llega! ¡Ay, Dios! ¡Son unas tontas! Oye, la luna se ve muy fea, chicos. Díganlo en los comentarios si les ve muy fea la luna. hay que salvarla tenemos que hacer que la luna vuelva a su normalidad tenemos que buscar a los villanos y por qué y llegamos a que nos quedamos Dicen que tienen olivos Arrastrate, Morita Voy, voy, voy Me vuelvo al fondo Silencio, silencio, silencio ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Pero arrastrate, arrastrate, Tim Arrastrate ¿Dónde? ¿Qué te ha abrazado? ¡Ah! ¡Alguien! ¡Chicos! ¡Chicos, ataquen! ¡El popo hay de popo! ¡Están tenéis! ¡Ataquen! ¡No! ¡Me matan, me matan, me matan! ¿Qué pasa por la zona? ¡Ya está! ¡Ya está, está atacada! ¡Véjate! ¡Necesito, están atacando! ¡Necesito matarlos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Penérenme! ¡No! ¡Penérenme! ¡Ataquen, ataquen, ataquen, ataquen! ¡Ataquen, ataquen! ¡El monstruo gigante está aquí! ¡Está aquí! ¡Muero! ¡¿Quién atacas tú?! ¡Se está volviendo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Destruyelo! ¡Aca! ¡Se fue volando otra vez! ¡¿Dónde está?! ¿Qué le pasó? ¡Lo derrotamos! ¡Lo derrotamos! ¡Lo derrotamos infinita! ¡Lo derrotamos infinita! ¡¿Qué?! ¡Ganamos! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Está acá! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Está ahí, mi cariño! ¿Dónde está? ¡Ya no está! ¿Dónde? ¿Ya ganamos? ¡Mira, Marita, que es un hueco infinito! ¿Dónde? 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 ¡A ver! ¡Ah, aquí está! ¡Wow! ¡A la alma! ¡No! 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 ¿Qué les pasa? ¡Eh, chicos! ¡Escúchenme! ¡Derrotamos al malo! ¡Así que ya debería la luna estar normal! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar eso! ¡Vamos a buscar a la luna y vamos a ver si está bien! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ya está! ¡Qué pasó! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a ver si la luna está... ¡La luna regresó a la normalidad! ¡Corran, corran, corran! ¡Hay que darle like! ¡Mírala, hay que darle like! ¡Venga, venga! ¡Vamos algo de este menú, morita! ¡Ya sé! ¡Todavía tienes una PC como la morita! ¡La luna! ¿Qué pasa? ¿Dónde está la luna? ¡Mira la luna! ¡Lo logramos, chicos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Chicos, para que no vuelva a aparecerla, no la dejen muchos likes! ¡Suscríbanse! ¡Mira que no vuelva a aparecer! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¿Qué les pasa? ¡A ver, espérate, espérate, espérate! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡¿Qué les sucede?! ¡No, no, no! ¡No responde! ¡No responde! ¡¿Qué les sucede?! ¡¿Qué les sucede?! ¡Ahhh! ¡Leik! ¡Me, my!